Hemos venido para simbolizar la continuidad del apoyo del gobierno departamental a Caucasia y al Bajo Cauca y muy especialmente al Hospital César Uribe Piedraíta. Hoy nos acompaña ya para posesionarse en territorio el nuevo gerente Humberto Bernal, que fue designado luego de un proceso en el que participaron más de 32 profesionales de distintas partes del departamento. Y Humberto fue escogido en ese proceso transparente por sus capacidades y sus ejecutorias. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, visitó el municipio de Caucasia para presentar de manera formal al médico Humberto Bernal Tobón como nuevo gerente del Hospital César Uribe Piedraíta. Y escuchándolo, la primera vez que nosotros hablamos, ahora cuando nos encontramos en el aeropuerto para venir y hoy escuchándolo, creo que empiezo a confirmar que ese proceso de selección fue pertinente, fue adecuado. Me parece que sus palabras han sido inteligentes, ponderadas, yo se las siento francas, o sea, no son postizas. Así que le ofrezco, como tiene que ser, todo el apoyo y le auguro el mayor éxito a usted y a todo su equipo de trabajo. Es la primera noticia que les quiero dar, mi equipo de trabajo está acá, yo vengo solo, no tengo absolutamente ningún compromiso con nadie, no traigo a nadie acá, vengo a hacer todo, a integrarme y les pido que me dejen integrar en este equipo de trabajo tan interesante que tienen, cuenten con que van a tener un apoyo, un amigo. En una charla con el personal médico, directivo y administrativo de la institución, así como con las autoridades municipales, se dio la bienvenida al nuevo gerente que tiene grandes retos por delante. El gerente prestará un mejor servicio en salud para todas las comunidades del Bajo Cauca antioqueño, de la Mojana, y en especial Caucasia, para el mejoramiento, para el sostenimiento de esta institución que es el corazón del Bajo Cauca antioqueño. Adicional a su área directa de influencia, la S. César Uribe Piedraíta tiene a su cargo el hospital de Puerto Berrío, lo que representa un mayor compromiso para el gerente entrante. Este no es la culminación del proceso, este es el inicio de un proceso de trabajo arduo para tratar de estar a la altura de ese nombramiento y poder hacer lo mejor por la salud de los habitantes de Caucasia, pero también del Bajo Cauca antioqueño, y no se puede desconocer también el Magdalena Medio. La S, Hospital César Uribe Piedraíta, es una sola con dos sedes, y yo en ese sentido siempre me tendrán vendiendo la idea de Puerto Berrío y Caucasia, no van a tener distinción mientras sean dos sedes de la misma S y vamos a integrar todo este equipo de trabajo, y vamos a hacer más presencia en Puerto Berrío, que de pronto es algo de lo que manifiestan que de pronto en algún momento nos han sentido lejanos. Los cinco principales retos serán el fortalecimiento del talento humano, el mejoramiento de la imagen institucional, el trabajo en redes, la articulación interinstitucional y el fortalecimiento financiero. Retos que todos en el hospital asumen como un homenaje al Luis Octavio Gutiérrez, anterior gerente, quien fue asesinado el pasado mes de abril. Nos toca seguir adelante, con más ganas, defendiendo la vida. Haciendo de nuestro gobierno, y en este caso de esta institución, un símbolo de la vida.